Muy buenas, en este video vamos a trabajar en una máquina virtual con Debian y vamos a realizar las configuraciones de los repositorios y aplicaciones de Debian. Para empezar, vamos a entrar a nuestro navegador web y vamos a buscar la siguiente página web. Repositorios de Debian Stretch, entraremos a la primera página que nos sale y dice SourceList, SourceList es una sección donde nos van a enseñar cómo funcionan los repositorios y bajamos. Esta es la forma que contienen los repositorios en Debian, el DET que sale al inicio quiere decir que solo se podrán instalar repositorios o aplicaciones de Debian y el DET-CRS quiere decir que se van a poder instalar los mismos repositorios y aplicaciones de Debian solo que traen ya el código fuente. Preferiblemente es mejor tener los dos tipos de repositorios para poder cambiar algunos parámetros cuando ya los tengamos instalados. Ahora bajaremos un poco y este es cuando ya sustituimos con el Stretch que es para versión 9 y el May que significa que son paquetes 100% libre. Ahora bajamos y siempre con el Stretch que es para versión 9, el May que es 100% libre, el Country que es para repositorios semi libres y el Known Free para privativos. Ahora pasaremos a la máquina virtual para preparar todos los repositorios que nos ocupamos en esta práctica. Ya estando en la máquina virtual iniciaremos sesión y entraremos como usuario root. Haremos una prueba de conectividad para que sepamos si tenemos conexión o no. Después con el comando IF UPNP0S3 sabremos si nuestras interfaces están encendidas. Ya revisando que están encendidas correctamente. Colocaremos la línea de comando nano pleca etc pleca apt pleca source.list Ya entrando en nano tendremos que colocar dead http dos puntos pleca pleca dead.debian.org pleca debian. Comando, street, street, main country, none free. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya finalizando el UDGray, el próximo paso es escribir apt-get install tree. El tree nos permite ver el árbol de direcciones de una dicha carpeta. Después escribiríamos apt-get install 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 nmat. El nmat es el nmat es el que muestra los puertos, el estado y el servicio que estén funcionando correctamente. Y esperamos a que termine su instalación. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!